Ya ha pasado un año, parece que fue ayer En un cerrar de ojos, el año ya se fue Hay muchas emociones que hoy debes sentir Un día como hoy, solamente para ti Hoy es tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, hoy vas a celebrar Deseo que recibas tu amor y amistad Deseo que hoy pidas que se haga realidad Que tu día sea especial Paz y abundancia, pido para ti Que el amor que te mereces, hoy puedas disfrutar Que la suerte te acompañe, todo lo puedes sentir Tu familia y tus amigos, contigo van a estar Hoy es tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, hoy vas a celebrar Deseo que recibas tu amor y amistad Deseo que hoy pidas que se haga realidad Que tu día sea especial ¿Cuántos hombres dicen? ¡Gracias! ¡Gracias! de mí Ella se fue Y ella quiere morir Ella se fue Como el amor Dice que yo Sube esa amor Ella se fue Y ella se fue Ella se fue Y ella se fue Y ella se fue Como el amor Dice que yo Sube esa amor Sigue, sigue, sigue Ven Y las manos arriba, allá arriba, allá arriba Porque esto es Románticos Dios me bendiga Y los éxitos de oro En esta noche ¡Cóntalo! Empezó a ponerte a pensar en él ¡Cóntalo! 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 La felicidad, la felicidad, que nada quieres tú ¿Y por eso? Piensa en mí, llega por ti, llámame a ti, no me la besaré Piensa en mí, llega por ti, llámame a ti, no me la besaré ¡Ahí! ¡Sí! ¡Y yo lloraré! ¡Sí! Y los baños arriba, allá arriba, allá arriba Románticos, de América Y los éxitos de oro, venía hoy ¡Sola Benaví! Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo ¡Oh, oh, oh! Lleva a ser de capo y muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino y la felicidad, la felicidad Para mí eres tú ¿Y por eso? Piensa en mí, llámame a ti, llámame a ti, no me la besaré Piensa en mí, llámame a ti, llámame a ti, no me la besaré ¡Te amo, te amo, te amo! Románticamente Románticos de América ¡Ándalos! Habrá que no vas, no morir ¡No, no, no, no! ¡No lo vas, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perdóname, pásame No quiero volverte sin tu amor, te voy a hacer Perdóname, pásame No quiero volverte sin tu amor, te voy a hacer No estás sin ti, mi amor No quiero volverte sin tu amor Perdóname, pásame Y la pasión es increíble, es súper decente ¡Wow! ¿Está bien, sí? Eso, ¿eh? ¿Estamos listos, sí? ¿Estamos listos, Mario? Perfecto, sí Señor Hortensia A la puerta principal, por favor, se da la puerta principal Les vamos a dar agradecimiento correspondiente ¿Dónde están los hijos también para acompañar a su mamá? En esta noche, ¿sí? A la puerta principal, mientras se preparan entonces Mientras se preparan entonces, hacemos una cantosita más Bien, ahora braking Adiós A la puerta principal, una canción nueva Y lo ven, a otra vez, vamos a ver Si me has preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Si me he dicho que he hecho tu cuidado, al barrio me voy a olvidar Si tú quieres seremos amigos, yo creo que no olvidar el pasado No me apeles, ya no me apeles, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más años, ni ya no No me apeles, ni me apeles, ni me apeles, ni me apeles Y a pesar que por el dolor ya, ya no sería de ti enamorado Luego te fuiste, y que risquizaba, y no me dijiste Y si me has preguntado, ¿qué yo sé? Primero fue así Y si tú Tuvié la mejor de las artes Yo me propuse, no hablaste y no verte Y nunca suelto, ya beso, no hay nada Yo no puedo, no debo quererte, y ya no te amo Me enamoramos Me enamoramos Yo me enamoramos estoy de un ser de mi vida Y de un nuevo amor Y que me enseñó A olvidar Y amoramos Interior Yo me enamoramos Porque llegó mi voz, al día la fiel y la victoria en mi cara Si tú quieres seremos amigos, yo quiero tú por mi cara al pasado No te apeles, ya no te apeles a un imposible No te apeles, ya no te apeles, ya no te apeles Y eso es el saxo de la voz Música bonita, espera de noche ¡Eso! Música 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 Música